¡Hola Esti! Espero que estés súper súper bien y bienvenida de nuevo a mi canal Como pueden ver por el vídeo de hoy, hoy no nos vamos a maquillar Hoy les voy a mostrar mis favoritos de agosto La verdad es que este es un vídeo que yo disfruto demasiado ver Me encanta como ver el conteo de los productos favoritos de las personas Y lo quiero traer de vuelta cada mes a mi canal Porque como siempre les he dicho, no quiero que este nada más sea un canal enfrascado En el maquillaje, quiero mostrarles muchísimas otras cosas aparte de eso Pero aquí tengo mi agüita, búscate un tecito, tu diet coke o tu cafecito Y vamos a empezar con este vídeo de mis favoritos de agosto Probablemente a la mitad del vídeo me quite estos lentes Pero lo vamos a dejar ahorita por las vibras que me dan estos lentes como de chica intelectual Tengo productos de skincare, tengo productos para el rico Obviamente tengo maquillaje y tengo algunas cositas como de moda, de fashion Vamos a tomarnos un sorbito de agua La boca seca y ni siquiera he empezado a grabar este vídeo Voy a empezar con estos lentes que han sido de mis favoritos desde que los compré Son de Target y en verdad que siento que estos lentes se sienten como si costaran, no sé, 300 dólares Pero en verdad costaron creo que menos de 20 dólares Y son perfectos para esas personas que se pasan mucho tiempo en la computadora Y necesitan como esa extra protección Me han encantado y como les digo, siento que se ven super cool Me encantaría colocarle mi fórmula a estos lentes porque siento que se ven super lindos Para también tenerlos cuando necesito ver Porque obviamente ustedes saben que yo estoy ciega Bueno, yo nunca he contado que yo estoy ciega Pero yo utilizo lentes de contacto Porque literalmente, amiga, estoy ciega De que, o sea, si tú estás a 10 pasos de mí Yo no puedo ver qué expresión me estás haciendo en la cara Pero siempre utilizo lentes de contacto en vez de lentes de ver Porque obviamente es mucho más fácil tirar los lentes de contacto Pero estos me han encantado demasiado Y como les digo, la calidad está increíble Son de Target y voy a intentar dejarles todos los productos acá abajo en la descripción Por si les interesa alguno de ellos Voy a pasar ahora con los productos favoritos de agosto de Skincare Y voy a comenzar con estos de acá que son los de Road Yo sé que estos no son los favoritos de agosto Porque estos yo los tengo ya como por dos meses Pero los volví a comprar porque no les puedo explicar Lo que me han encantado estos productos Más que todo este jabón que es increíble No les puedo explicar lo delicioso que se siente en la piel Es bastante pesadito Te ayuda a quitar todas las impurezas de la piel No tiene olor, así que es perfecto Tiene extracto de piña Y en verdad que me ha encantado A mí siempre me ha encantado como probar jabones nuevos Y siempre estoy cambiando Pero definitivamente siento que este es un producto Que yo voy a seguir comprando Porque siento que va perfecto con mi tipo de piel Te ayuda con la barrera de la piel también No me ha causado para nada granitos Así que este definitivamente lo he amado Y lo voy a seguir comprando cuando se me vuelva a acabar Otro producto de Road que me encantó Fue como este suerito de péptidos Que es también maravilloso Lo que me pasó con esta rutina de Road Es que yo estuve probando estos productos como por tres semanas Sin mezclarlo con nada Literalmente utilizaba el jabón La lechita hidratante Utilizaba este serum y la crema hidratante Y en verdad que mi cara se ve tan linda Porque siento que a veces lo que pasa es que mezclamos demasiados productos de skin care Y unos chocan con lo otro Y por eso muchas veces nos generan como esos brotes en la piel Pero obviamente esta línea está pensada para ayudarte a recuperar la barrera de la piel Creo que por eso me fue tan bien Y también este producto me fascinó Lo único que tengo para decir es que si se acaba muy rápido Porque es un envase bastante pequeño Entonces siento que este es de esos productos que sientes que tienes que aplicarte bastante Y obviamente es un producto que se te va a acabar bastante rápido Pero definitivamente estos productos de Road valen todo el hype del mundo Otro producto de skin care que me ha encantado Es este contorno de ojos de esta marca coreana Que es Beauty of Sunjun Tiene retinal y te ayuda a minimizar la apariencia de tener las ojeras muy oscuras O muy pigmentadas Yo de esta marca lo he utilizado ya varias veces Mi protector solar favorito es de esta marca también Pero este producto definitivamente vale toda la pena el mundo Llevo ya como dos semanas utilizándolo Y en verdad que he visto un cambio increíble Obviamente es un cambio muy sutil porque no les voy a decir Wow, o sea ya no tengo ojeras Pero tú que de repente estás ahí pendiente de si las ojeras están o no más marcadas O pigmentadas Sí he notado un gran cambio con este producto Además que siendo que es una marca bastante limpia Y los precios están bastante accesibles Así que sí les recomiendo bastante esta marca Y les recomiendo mucho el protector solar Esta cremita y la crema hidratante de ellos Que también es buenísimo Otro producto favorito de Skincare Tiene que ser este aparatito de acá Que ha sido tan viral porque Hailey Bieber lo utiliza Y ustedes saben que todo lo que utiliza esa mujer Lo hace automáticamente viral Y esta marca me lo envió Y lo he utilizado ya como por dos semanas Y me encanta Obviamente hay algunas noches en las que se me olvidan Lo he utilizado como todos los días Pero cuando me acuerdo me encanta Te da esa sensación de que le estás ayudando a tu piel a regenerarse Tiene muchísimas funciones Lo prendes acá Y me encanta porque este aparatito trae una aplicación Que puedes conectar en tu teléfono Y siempre te recuerda utilizarlo Te recuerda los días en los que tienes que utilizar las diferentes funciones Acá tiene diferentes modos Para diferentes también como áreas que quieras trabajar en la piel Tiene también este que es increíble Y este que es para el azulito Es para los poros Este es como para darle más vitalidad al rostro Y me gusta porque lo que tienes que hacer Es prácticamente aplicarte toda tu rutina de Skincare Y ya luego esto lo que va a hacer es que te va a ayudar a absorber toda esa rutina Y obviamente te da esos masajitos súper ricos en la piel Que funciona también como una washa Pero electrónica Y esta la verdad es que Si está bastante costoso Pero si está buscando invertir en un aparato que se sienta Que puedes ver cambio Creo que este sería una buena opción Otro favorito de Skincare Slash maquillaje Es este protector solar Slash primer de NYX Que me ha encantado demasiado Porque tiene la consistencia perfecta De un protector solar con un primer El protector solar es de 30 Y me encanta porque no se siente para nada pegajosito en la piel Pero si te da ese glow súper lindo Que te da como esa sensación De que te estás colocando un primer luminoso en la piel Y además de que huele delicioso No sé ustedes Pero a mí no me molestan los olores en los productos A mí me encanta un buen olor Y este tiene un olor súper rico, dulcito Pero este primer te ayuda a minimizar los poros Obviamente te va a ayudar a protegerte del sol Y también te va a dar ese glow súper lindo Que se va a ver precioso debajo de la base Así que definitivamente este es un producto Que voy a seguir comprando Voy a pasar ahora con los productos Para olor rico Perfumes, cremitas y aceites corporales Hace poco que conseguí esta línea de cuerpo En Walmart Y no les puedo explicar Cuando yo olí esto en la tienda Lo que pensé Porque esto huele literalmente A que te estás colocando una crema De 200 dólares en la piel Cuando en verdad es una marca bastante económica Tengo toda la línea Porque les digo Me encantó Y siento que son esos productos Que si los utilizas juntos Funcionan al 1000% Y el olor te va a durar Horas y horas en la piel Además de que te va a hidratar súper bien también Yo la verdad nunca había escuchado de esta marca Como les digo La conseguí en Walmart Porque yo cada vez que voy a Walmart Es como que mi lugar feliz Y me gusta Ponerme a oler todos los perfumes nuevos Y las cremitas que tengan nuevas Y di con esta marca Que como les digo Me llamó bastante la atención El empaque Porque está súper lindo Y súper estéril Pero cuando yo lo olí En verdad que quedé loca Esta es la versión de De vainilla con tuberose Y también tienen una Que es como chocolate oscuro Y tienen otra Que es como más dulcecita Pero yo soy amante De la vainilla En los olores Así que esta definitivamente Cuando la olí Me dejó loca Este es Como la mantequilla corporal Que es como un aceite Pero versión más espesa Y en verdad que No les puedo explicar A lo que huele Pero lo único que les puedo decir Es que huele a vainilla costosa O sea No huele a la típica vainilla dulcecita Que huele a ponquecito No Esto huele como a vainilla costosa Que son de esos productos Que se sienten Y huelen costosos Es la mantequilla Como les digo Este es el aceite corporal Que es líquido Pero estos dos juntos Te van a hacer ver Una piel tan radiante Que no les puedo explicar Y obviamente Tenía que comprar también El splash Porque como les digo Me encantó el olor Además de que Los tres productos juntos Son una explosión De olor Y el splash también me encanta Es súper suavecito Dura bastante en la piel Y obviamente Cuando lo combinas Todo junto El olor te va a durar Horas y horas Así que esta línea De Walmart Si no la han visto O si les gusta Oler rico Les recomiendo que la huelan Que la huelan La próxima vez Que vayan a Walmart Otro producto Para oler rico Que descubrí hace poco Gracias a que les subí Un video Diciéndoles que me recomendaran Perfumes que olieran Como a limpio Porque yo siento Que estoy muy familiarizada Con los olores Y perfumes dulces Pero me hacen falta Esos perfumes En los que A veces no quieres Empalagar a todo el mundo Cada vez que pasas Por el lado de ellos Y casi en verdad No tengo perfumes Que huelan a limpio Así que Muchísimas de ustedes Me recomendaron este Que es el You de Glossier Y yo compré Este porque obviamente Lo quiero probar Antes de comprar El perfume Más grande Pero en verdad Que esto huele Literalmente a limpio O sea No puedo explicarle A que huele este perfume Creo que también Reacciona diferente A tu pH Puede que a mí Me huele un poquito Más a limpio Puede que a ti Te huele un poquito Más a dulce Pero lo único Que tengo para decir Es que sea quien sea Que se lo ponga A valer delicioso Y me encanta este perfume También porque Para esos días En los que Como les digo No quieres empalagar A la gente O simplemente necesitas Un perfume Que sea como Más limpio Más Más fresquito Este te va a encantar Y otra cosa Que he notado mucho Y que he visto Muchas de sus recomendaciones Es que Este es un perfume Que puedes utilizar Para hacer Capitas De perfume Entonces te colocas Este y encima Te colocas tu perfume Como más fuerte Y este perfume Va muy muy bien Con diferentes fragancias Porque es una fragancia Bastante neutra Vamos a pasar Ahora con maquillaje Y obviamente En maquillaje Siempre voy a tener Más productos Pero voy a comenzar Con este Seren Spray De acá De L'Oreal Que es increíble Desde que yo probé Este Seren Spray Dije Necesito recomendarlo Porque Me da muchísimas vibras De el de One Size Si tú también Como yo En algún momento Amaste este de One Size Sé que este de L'Oreal Te va a encantar Obviamente Es mucho más fuerte Que el de One Size Se siente prácticamente Como un fijador De cabello Pero hace que el maquillaje Te dure horas Y horas Y que el maquillaje Se vuelva prácticamente Indestructible No se va a mover Con nada Y es a prueba de agua A prueba de sudor A prueba de todo Así que si estás buscando También como una alternativa Más económica De el de One Size Vas a amar este de L'Oreal Este nuevo lanzamiento De Fenty Beauty Que es esta base de acá Que se llama Pro Fuel No me había llamado Tanto la atención Hasta que vi demasiados reviews De esta base de acá Que es una base Prácticamente con un efecto Mate Pero natural Y que te va a dar Como una piel Súper linda Es la que llevo puesta hoy Y en verdad Si me ha encantado demasiado Si está bastante costosita Tengo que decir Pero Trae bastante producto Y necesitas poca cantidad Porque cubre también demasiado Así que esta de Fenty Me ha encantado Y creo que Y creo que va a seguir siendo Mi favorita Por muchísimos meses más Otro producto Que estoy amando demasiado Y que sé que les va a salvar la vida A más de una Es este producto De acá Que es una corrección De base Ustedes saben Que yo tuve Demasiados problemas Con este producto De acá Que es la Tinta de maquillaje De Kylie Jenner Y la verdad Como les digo No la quise devolver Porque ya la tenía Y habían pasado muchos días La verdad No sabía Como funcionaba Mucho eso De devolver En la página De Kylie Así que Dije que necesitaba Buscar un producto Que me ayudara Como a neutralizar Un poco el tono Que es súper amarillo Y conseguí Este de acá Que sé que este producto Está en el mercado Por años y años ya Este LA Girl Y cuando les digo Que esto prácticamente Me ahorró Todo el dinero Que invertí En bases Que no me quedaban bien No les estoy mintiendo Si ustedes también Tienen problemas Con eso de que Tienen algunas bases Demasiado amarillas O que no son su tono Definitivamente Este producto Como les digo Le va a cambiar La vida Les va a hacer Ahorrar mucho dinero En no tener que Botar las bases Que no les quedan bien Así que Este va a ser Un favorito Y miren por favor El tamaño de este producto Esto nos va a durar Años y años Otro producto también Que es una base Es esta de acá Que es de esta marca Coreana tan viral Que se llama Tirtir Y esta base Ha estado tan viral En lo que yo Me la pedí Porque la quería Probar demasiado Y se ve así Es de esas típicas bases Que te hace ver Una piel de muñequita Como la tienen Muchísimas Coreanas Y te da ese efecto Filtro Tiene una pigmentación De locos Pero aún así No se ve como acartonada En la piel Yo no sé en verdad Que le pusieron a esta base Para que se vea Como tan natural Y a la vez Te brinde tanta cobertura Pero esta base De aquí Es una locura Otro favorito Tiene que ser Este corrector De October 28 Este es un corrector Tipo serum Que es súper delgadito Con mucha pigmentación Pero se siente Como tan natural En la ojera No se cuartea Que eso es algo Súper importante Porque a veces siento Que algunos correctores Que tienden a ser Tipo serum Sí se tienden a cuartear Porque son muy delgaditos Pero esta es la consistencia Perfecta Nunca se me cuartea Es el que prácticamente Utilizo a diario Y lo estoy amando Otro corrector Que no quería dejar De mencionar en este video Tiene que ser Este de Chiclam Que obviamente Se los recomendé En el video que hice Utilizando todos los nuevos Productos de Chiclam Este es el corrector Literal con más coberturas Que yo tengo En mi colección De maquillaje Pero aún así También es esa consistencia Perfecta de un corrector Que no se cuartea Te ayuda a cubrir Todas tus imperfecciones Y en verdad Que por el precio Vale toda la pena del mundo Ustedes saben Que yo soy fanática De los blushes Y obviamente Este mes Siento que he probado Bastantes blushes Que han sido Increíbles Pero creo que ninguno Tiene comparación Con este de acá Que es el de Hourglass Este es de los mejores Blushes que yo me he puesto En mi cara En verdad que me encanta Sé que el precio Está bastante costoso Pero siento que Este es una inversión O sea yo siento que Con los productos De Hourglass Estás pagando por calidad Y cada vez que te lo colocas Creo que se refleja Demasiado eso Este para mí Como les digo Es de los mejores tonos Me encanta El tono que tiene Me encanta El aplicador Es súper lindo Natural Siento que este blush Va a estar en mi top 3 De blushes favoritos Por muchísimo tiempo Otro producto De Glam Que les quería Mencionar en este video Porque también Lo amé Es este iluminador De acá Que es precioso Me encanta Porque no te da ese efecto De como textura En la piel Que muchos iluminadores Tienden a dar Además de que El tono es perfecto Me encanta Lo utilizo demasiado Yo sé que yo no soy mucho De utilizar como iluminadores En la piel Pero me encanta Lo utilizo como sombra Como iluminador Hasta lo puedes utilizar En el cuerpo Para como darte Ese brillito En los hombros Además de que Los precios De Glam Son increíbles Otros favoritos De este mes Tienen que ser Estos delineadores De acá De Maybelline Sin duda Y sin que me quede Nada por dentro Para mí Estos son de los mejores Delineadores Que yo he probado En mi vida Antes de esto Mis favoritos Eran los De Make Up For Ever Estos de acá Que mi tono favorito Es el Forever Walnut Pero estos delineadores Cuestan 24 dólares Hasta que Maybelline Sacó estos delineadores De acá Que como les digo Para mí son los mejores Los utilizo Cada vez que me maquillo Porque no se corren con nada Dura demasiado En los labios Además de que los tonos Están divinos Así que si no los han probado Definitivamente Tienen que probar Estos delineadores De acá Y me lo van a agradecer Y de bálsamos De labios Creo que estos dos Han sido Mis favoritos Este mes El de Fenty Beauty Que ya les hice review Y todo Y me encantó Mucho Este producto Además de que Vuelen delicioso Y todos los tonos Están preciosos Pero Este de Chiclam Amiga Es lo mismo Y más económico Tienen hasta la misma presentación Se ven preciosos En los labios Sin que me quede Nada por dentro Creo que los de Chiclam Se ven mucho más lindos En los labios Porque te los hace ver Como súper jugositos Y como con ese efecto De gloss Sin que se sienta pegajoso Pero estos dos Para mí Han sido Lo mejor de lo mejor Si te tuviera que recomendar Solamente uno Definitivamente El de Chiclam Por el precio Y como les digo Hacer los labios preciosos Y súper jugositos Y creo que De todos los productos Que les acabo de mencionar Que son Mis favoritos De este mes Este definitivamente Tiene que ser El mejor De lo mejor Estoy hablando De este nuevo producto Que sacó La Dyson Que es un producto Prácticamente Que va a hacer Que tus ondas Con la Dyson Duren días Yo me compré La Dyson Hace como Unos seis meses Ya Y la verdad Siento que no le estaba Dando el uso Que se merece Por lo costosa Que es Pero Porque sentía Que cuando me hacía Las ondas Obviamente Esas ondas Amigas A las tres horas Ya estaban Caídas Y en verdad Que siento Que por eso Casi no las estaba Utilizando Pero Dyson Escuchó nuestras Súplicas A todas las personas Que tenemos Dyson Y yo la verdad Es que ya me estaba Como haciendo De cuentas De que esas ondas No me iban a durar Sea como sea Yo probé Todos los productos Posibles Que mostraban En TikTok Me compré Prácticamente Un poco de productos A ver si eso Iban a hacer Que mis ondas Duraran Pero Nada que ver Hasta que Como les digo Este producto Salió Y no les puedo Mentir Que es lo mejor Que ha sacado La Dyson Aparte De la Dyson Porque es como Todos los productos Que hacen que tus ondas Duren combinado Este es como Un serum Que te lo aplicas Cuando tienes el cabello Todavía húmedo Te lo aplicas Me encanta Porque es tipo serum Entonces no siento Entonces no siento Que te deja Las ondas Como demasiado Tiesas Porque obviamente Cuando terminaba De hacerme las ondas Me aplicaba Demasiado Serene spray Para que las ondas No se cayeran Y quedaban Como súper tiesas Y que no me gustaran Como se vieran E igual A las dos horas Ya se caían Pero como les digo Este es un producto Que es tipo serum Entonces Se siente súper cómodo En el cabello No hace que las ondas Se vean tiesas Y lo que tienes que hacer Es secar tu cabello Como lo harías normalmente Como hasta un 80% Y luego te haces las ondas Cuando les digo Que cuando yo probé Este producto No me apliqué Ni siquiera Serene spray Porque obviamente Quería probar El producto Al 100% Sin interferencia De otros productos Que me dieran a pensar De que este producto Solo no iba a funcionar Y amigas Esas ondas Me duraron Nada más Y nada menos Que tres días Obviamente Se van cayendo Pero Pareciera que me hubiese hecho Las ondas Con una tenaza Y a mi nunca me había pasado Eso con la Dyson Como les digo Así que Este producto Yo sé que está costoso Y siento que la Dyson Es un producto Que no deberías de necesitar Nada más Para que funcionara Porque también Es demasiado costoso Pero En verdad que Si siento que Hay personas Que tenían esa Dyson Ahí sin utilizarla Porque les pasaba El mismo problema Que a mi Que las ondas No duraban Pero Como les digo Les doy fe Y testimonio De que este producto Funciona demasiado Si está bastante costoso Creo que me costó 60-70 dólares Pero como les digo Prefería hacer la inversión Porque obviamente Prefiero hacer un poquito La inversión A tener mi Dyson Allí No sé Llenándose de polvo Pero como les digo Si también tienen la Dyson Y tienen ese mismo problema Este producto Les va a cambiar La vida Y van a empezar A utilizar su Dyson Prácticamente Toda la semana Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Este tipo de videos Déjenme saber en los comentarios Si es un tipo de contenido Que les gustaría ver Más en mi canal Haciéndoles como Mis favoritos de cada mes Mis favoritos de Amazon Favoritos de maquillaje Como ustedes saben Pueden dejarme Cualquier sugerencia Que tengan de video En los comentarios Como siempre Les voy a dejar Mis redes sociales Por acá arriba Para que vayan a seguirme Por allá Si todavía no me siguen No olviden suscribirse A mi canal Saben que me ayuda demasiado Y nos vemos En el próximo video Bye